Hola, soy Javi. Decía Platón que la música da alma al universo, alas a la mente, vuelos a la imaginación, consola la tristeza y vida, y alegría a todas las cosas. En este año tan especial para nuestra casa salesiana de Málaga, no podríamos empezar de otra manera que no fuese con música. Víctor Hugo dijo, la música expresa todo aquello que no puede decirse con palabras y no puede quedar en el silencio. Y yo añadiría que tampoco puede quedar en el olvido. Se llenan hoy de luz nuestros recuerdos, por la historia de amor que celebramos, seguimos sin descanso, alzando el vuelo y creando con estilo salesiano. Nos envuelve un recuerdo agradecido, de los que hicieron vida tanta historia, los hijos de Don Bosco conducidos, por el amor, el amor, el amor, de la madre auxiliadora. Y sin dejar de soñar, seguimos creando vida, entre azul de cielo y mar, susurrando melodías. Y sin dejar de soñar, seguimos creando vida, entre azul de cielo y mar, susurrando melodías. Y sin dejar de soñar, seguimos creando vida, entre azul de cielo y mar, susurrando un lúdito. Y una suficiencia que llena muchas vidas, dando estilo a un presente ilusionado, componiendo una bella sinfonía. Añadimos ilusiones cada día, con el rumor de voces infantiles, entre jóvenes que asoman A la vida y educadores abiertos y sensibles Y sin dejar de soñar seguimos creando vida Entre azul de cielo y mar susurrando melodías Y sin dejar de soñar seguimos creando vida Entre azul de cielo y mar susurrando melodías Soñamos el futuro todos juntos en nuestra gran familia salesiana Viviendo intensamente este momento que nos abre las ventanas del mañana Espejos del gran sueño de Don Bosco que refleja un futuro extraordinario Viviendo con esfuerzo y poco a poco damos vida A todo lo que amamos Y sin dejar de soñar seguimos creando vida Entre azul de cielo y mar susurrando melodías Y sin dejar de soñar seguimos creando vida Entre azul de cielo y mar susurrando melodías Y sin dejar de soñar Y sin dejar de soñar Y sin dejar de soñar seguimos creando vida Y sin dejar de soñar seguimos creando vida Entre azul de cielo y mar susurrando melodías Y sin dejar de soñar seguimos creando vida Entre azul de cielo y mar susurrando melodías Y sin dejar de soñar seguimos creando vida Y sin dejar de soñar seguimos creando vida Entre azul de cielo y mar susurrando melodías Y sin dejar de soñar seguimos creando vida Y sin dejar de soñar seguimos creando vida Y sin dejar de soñar seguimos creando vida